El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Espacio Ideal, este programa que es dedicado para que aprendan manualidades y pintura decorativa a través de nuestro canal Regional Telecafé. Nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook, también a través de nuestro Twitter o a través de Instagram como Espacio Ideal. Allí pues estamos siempre mandando información y comentando mucho más acerca de nuestro programa. La línea habilitada para que participen a partir de este momento, el 3358924. Hoy en nuestro programa un tema muy especial, un tema muy bonito, que realmente a ustedes les gusta mucho y que también a petición de nuestras redes sociales nos han solicitado traer el tema del día de hoy. Se encuentra con nosotros Beatriz García, quienes están en el programa del día de hoy, vamos a aprender a elaborar muñequería. Con ti vamos a dar entonces la bienvenida a Beatriz. Beatriz, bienvenida al programa. Gracias. Bueno, ¿qué vamos a ver en el día de hoy? Hoy vamos a hacer una muñeca de trapo. Es la que se encuentra ahí arrodilladita. Que están también de mucha tendencia ahora, se están trabajando mucho y también aporta muchísima decoración para los cuartos infantiles. Sí, es que son, quedan muy bonitas, ya se usan cosas materiales muy bonitos, colores muy bonitos y aparte que pueden jugar con ellos. O sea, ya han evolucionado, de pronto se acuerdan la otra vez este tipo de muñecas que había ahorita con toda la tela, con todos esos accesorios nuevos, pues van a quedar mucho más bonitas. Claro, porque se adornan mucho, hay mucho de dónde coge. Bueno, vamos a empezar con los moldes. Listo, pero entonces antes vamos a ver lista de materiales para que allí en casa tomen nota de lo que vamos a utilizar hoy acá en nuestro programa. Vamos a necesitar un metro de dacrón estampado para el vestido, un metro de tul que combine con el dacrón en el vestido. 1.5 metros de flis para el pelo que combine con el vestido, 50 centímetros de dacrón para los pantalones, un metro de piel de ángel y medio metro de jersey long para la cabeza. Además vamos a necesitar resorte, encaje, dos bolsas de algodón siliconado, silicona y costureira. Bueno, ya te dije, este primer paso, ¿qué debemos de hacer? Si estamos ahí en casa y nos queremos animar a realizar el proyecto de hoy. Bueno, les voy a enseñar los moldes porque yo sé que muchas personas solo viéndolos son capaces de sacarlo en la casa. Ya obviamente se pueden agrandar, o sea, la idea es como la forma del molde, ya podemos hacerlo a la medida que... Ya se puede hacer más pequeña, se puede hacer más grande, como cada uno quiera. Bueno, vamos a empezar por la cara. Esta cara es una carita trabajada, consta de cuatro partes. Vamos a empezar con el lateral, que son los lados. Es por dos veces, acá tiene la forma como del cachetico, el otro lado, el otro lado es el más liso. Listo. ¿Aproximadamente qué medida tiene, Beatriz? Aproximadamente tiene unos 20 centímetros. Más o menos. Ahora sí que la parte trasera no tiene la parte que es como el cachetico, sino que es lisita, es como un óvalo. Sí, es casi un óvalo. ¿No lo vamos a ver con Juliana? Bueno. Esa es la parte de la cara. La parte de atrás, sí, la parte trasera. De la cabeza. Esa es por una vez. Ahora vamos a mirar la parte delantera. La parte delantera. Todas son muy parecidas, pero esta tiene en los dos lados la forma de los cacheticos. Listo. Esa forma la parte de la cabeza. Acá tenemos ya una cabeza cosidita. Se las voy a enseñar. Bueno, ¿qué tela es recomendable, Beatriz, para realizar este primer proceso? O sea, una tela que usted nos recomiende, que primero que todo como que se facilite mucho el trabajo y que nos quede muy buena calidad. Sí. A mí las cabezas me gusta mucho hacerla en yersilón. Esto es algo parecido al pie de ángel, que es con el que trabajamos el cuerpo, pero tiene ya como una espuma pegada. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que la cara quede muy estirada, no se le hacen arrugas. Entonces, es muy buena para trabajar las caras. Bueno, Beatriz, yo quiero hacer una invitación porque usted también va a estar en la feria también que va a haber de pintura de Manolés acá en la ciudad de Pereira. ¿Cierto? La invitación para todos ustedes es para que nos acompañen el próximo 14, 15 y 16 de mayo. Vamos a estar en el Centro Cultural Luz y Tejada. Recuerden que allí van a haber diferentes expositores, muchas técnicas, diferentes trabajos manuales y además también, importantísimo, clases magistrales y diferentes talleres. Mayor información a través del 314-784-8834, 314-784-8834. El señor Miller Martínez estará con toda la información para que ustedes puedan acompañarnos y además recuerden que Dios me da antes estaremos en vivo a través de nuestro canal regional Telecafé. Desde allí, desde el Centro Cultural Luz y Tejada el próximo viernes 15 de mayo. Bueno, Beatriz, seguimos entonces con el proyecto de hoy. Hoy va a ser muy fácil para que todos se animen allí en casa y realmente para hacer este tipo de proyectos de hoy necesitamos tener de pronto algún conocimiento acerca de la muñequería o puedo empezar con este proyecto. No, preferiblemente esa muñeca sí se necesitan unas bases para armarla. Bueno, entonces se une la parte del frente, la parte de la cara del frente con los dos laterales. Acá y la parte de atrás. Entonces ahí nos queda ya la carita. Se ve más clarita la parte. Sí, esa es como la espumita que trae, que les quería mostrar para que utilicen esta tela porque en realidad las caras quedan muy bien hechas en esta tela. Y el tono es muy bonito. Sí, bueno, sigo con los moldes. Vamos a mirar ya los moldes del vestido. La muñeca tiene la blusa, que es la misma, esta se saca por dos, es la misma, el mismo molde para la parte de adelante y de atrás. Y la manga. La manga también la sacan por dos, es tela doble. Acá se saca la manga. Bueno. Ahora vamos a mirar el pantalón. También tela doble acá en el centro. Bueno, también las personas que quieren adquirir el kit del molde, obviamente, pues si lo quieren tener ya tamaño real, lo pueden también solicitar con usted. Allá van a aparecer los teléfonos en pantalla para que puedan ustedes también pedir como toda esa información. Saludo especial para Luz Marina Correa. Ella nos envía un saludo muy grande desde Santa Marta. Un saludo muy especial para ella, que en este momento está en sintonía de nuestro programa. Recuerden que pueden participar a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestro Facebook. Allí pues ustedes nos pueden encontrar como espacio ideal para que conozcan mucho más, participen y que bueno que reporten en sintonía allí para nosotros saber desde qué parte nos están viendo. Bueno, Beatriz, esa es la parte ya. Bueno, esa es del cuerpo. Del cuerpo. La entrepierna. El brazo. Bueno, ahí ya tenemos los moldes de la muñeca. Ahora vamos a mirar la forma en que se cose el cuerpo. Bueno, recordemos la tela que en ese momento se va a utilizar. ¿Es diferente la tela de la cara a la tela del cuerpo? Bueno, para el cuerpo ya se trabaja con piel de ángel. La piel de ángel se puede trabajar o por la parte peludita, mira que tiene, o por la parte lisa. Eso ya es... El gusto de cada uno. Depende del gusto, sí. Por las dos partes se puede trabajar. Entonces vamos a mirar la forma en que se cose el cuerpo. Bueno, no es necesario, indispensable tener máquina. ¿Puedo hacerlo en mi casa a mano? Las muñecas se pueden hacer a mano, sí. Hay personas que las pueden trabajar a mano. Entonces tenemos los dos laterales. Y le unimos la entrepier. Bueno, mientras va comandante Beatriz, vamos a recibir una llamadita que está con nosotros a través de la línea 335-89-24. Hola, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo amanece? Muy bien, ¿quién está con nosotros? Paula Andrea. Paula, ¿de qué parte nos llama? De los nanajos dos quebradas. Bueno, Paula, ¿qué tal el tema del día de hoy? Todo espectacular. Es más que pongo una niña de 13 años y le encantan los muñequitos de trabajo. Entonces tiene que estar muy pendiente de Paula para que aprenda y también con ella comparte y pongan a realizar todo este tipo de trabajos tan bonitos. Ah, sí, a ella le encanta. A ella se pasa la repetición y se la dejo conmigo a las 4 de la mañana. Ah, qué bueno. Un saludo muy especial. ¿Y cómo se llama? Melanie, se llama mi hija. Bueno, Melanie, un saludo muy especial. Un abrazo muy grande. Qué bueno que usted le esté también inculcando este tema a las manualidades porque es muy interesante. Y además también ayuda con esa parte de la motricidad fina. Ay, sí, le encantan. Bueno, Paula, ¿tiene alguna pregunta para nuestra invitada del día de hoy, Beatriz? Claro, la pregunta a la señora Beatriz que es de Censilo, ¿viene solo en color pie o viene también en otros tonos? Solo en color pie. Es precisamente para este trabajo de la niña. Solamente lo consigue de pie. Bueno, Paula, un saludo muy especial. También a Melanie que están allí en sintonía de nuestro programa. Saludo especial también para Luz Marina Ochoa en Bucaramanga, reportando sintonía. Siempre ahí, fiel televidente. Esperamos vernos por allí, Luz Marina, próximamente con la gira colombiana de la pintura y las manualidades en Bucaramanga. Bueno, vamos entonces ya a la parte de la costura. Bueno, entonces ya tenemos el cuerpo, la entrepierna, se debe de coser por el contorno de la pierna. ¿Listo? Primero se le hace eso. Las dos partes se le cosen por el contorno. Cuando ya estén cosidas, vamos a unir lo que es la parte del tronco. Entonces ya viene, le une la parte del tronco, entonces ya quedaría casi montadita. Y le une la parte de atrás de la espalda. ¿Bien? Bueno. Acá tiene dos cuchillitas que es donde van ahí los brazos. Ya después de haberla cosido, la tenemos acá. Entonces la parte del tronco, la de la espalda, ya. ¿Qué pasa? Acá abajo le queda una abertura que es por donde le vamos a pasar el algodón. Esta muñeca debe de quedar bien apretadita con el algodón. Bueno Beatriz, algo importante allí. Para nosotros trabajar ese tipo de relleno, ese es el relleno pues sintético, ¿cierto? Hay que hacer algún tipo de proceso. Yo le sostengo por acá mientras vamos. ¿Hay alguna técnica especial como para no colocar de pronto, coger un pedacito y meterlo todo? ¿Hay algo especial para que no nos quede grumoso en la textura? Es muy importante esponjarlo, hacerle esto. Listo. Ustedes apenas le empezamos a poner el algodón. Cuando las muñecas son grandes, tienen una cabeza pesada, al cuerpo hay que darle peso. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos en bolsitas piedra o arena. Como en la rodillita. Ajá. Esta por ejemplo tiene acá, las que van sentadas en la colita. Se le pone la bolsita también para el peso, para que queden bien sentadas. Bueno, recibimos otra llamada. Saludos para María Ruth Jiménez desde Bogotá. Un saludo también muy grande y un abrazo enorme para usted allí. Tenemos una llamada, muy buenos días. Buenos días. Sí, ¿quién está con nosotros? Marta Lucía Godelo. Marta. Felicitalos por el programa. ¿De qué parte nos llama, Marta? Ya cae los quebradas. Bueno, Marta. ¿Ha aprendido alguna técnica con nosotros a través del programa? Sí, muchas técnicas hemos aprendido gracias a Dios y a este programa Telecafé y felicitar a la tallerista que está hoy allá, doña Beatriz. Tiene un taller muy bueno y enseña muy bien. Hay unas técnicas muy interesantes, muy bonitas y también lo importante, los acabados son excelentes, ¿cierto? Sí, muy lindos. Bueno, Marta, ¿alguna pregunta para ella? Sí, que así todavía está dictando clases en el taller de ella. Listo, Marta. Gracias por comunicarse. Un abrazo muy grande. Vamos entonces a aprovechar de una vez Beatriz los números telefónicos y la dirección para las personas que quieran conocer más acerca del rincón de Beatriz. Y además, ¿qué encuentran? Además de las clases, ¿qué más pueden encontrar allí? Bueno, también se encuentran los materiales, se encuentra pañolense americano, se encuentra papel pellón, se encuentran los lápices mágicos, los alfileres, botones americanos. O sea, todos los accesorios para password. Ajá, sí, todos los encuentran ahí. El pie para colchar también. También el taller queda en la calle 25, número 1633, barrio Milán, Dos Quebradas, diagonal al Centro Comercial Único. Los números telefónicos son el 321-759-3027 o el 321-584-0746. Allí toda la información de los kits y también los pies para colchar. Para colchar, sí. El pie para colchar también lo consiguen allí. También lo consiguen. Y el papel pellón que ya se está reemplazando el papel péctel por el pellón porque es más fácil para trabajar. Bueno, también en este momento saludo especial para Claudia Patricia Cobos. Ella nos ve en Bogotá y reporta a sintonía a través de nuestras redes sociales. Bueno, entonces tenemos que cerrarle acá la... Bueno, este hilo que se va a utilizar, Beatriz, hilo especial para... De menos que de pronto es el hilo apta en el de zapatería. El hilo apta, sí. Ese es el hilo de muñeca. Que da mucha más resistencia. Ajá. Sí, porque para las muñecas necesitamos un hilo fuerte porque hay que hacerle fuerza, que nos quede bien cerradito. Entonces, es importante el hilo. Tenemos que cerrar toda esta parte por donde le pusimos el algodón. Ajá. Bueno, vemos que hace muchos días, o sea, hace mucho tiempo se utilizaba más todo este tipo de decoración. En la casa regularmente había muchas muñecas, muñequitas de trapos, se usaban como para decorar muchos espacios. Ahora ya nuevamente se está tomando otra vez la decoración, pero ya obviamente con diferentes diseños, con colores más atractivos, mucho más brillo y accesorios mucho más bonitos que de pronto en aquella época no se conseguían. Con más adornos, nuevas técnicas. Es que en muchas casas así no hayan niños. Uno se encuentra una muñequita de trapos sentada en la sala, en la cama. Son muy bonitas, son muy decorativas. Bueno, quiero enviar un saludo muy especial, un abrazo muy grande para una gran amiga que está allí en Ibagué. Ella es Flavia Jaramillo. Para Flavia Jaramillo, un abrazo muy grande. Qué bueno que esté aprendiendo con nosotros manualidades y que nos siga sintonizando para que sigamos haciendo su caso en espacio ideal. Un abrazo entonces muy grande para Flavia Jaramillo en Ibagué. Hay bastantes televidentes que están reportando sintonía hoy Beatriz de diferentes partes del país y también en Venezuela y en Perú. Recuerden que próximamente estaremos en Perú, así que muy pendientes de toda la información. Por eso nos pueden seguir a través de nuestra página en Facebook, nos pueden seguir como espacio ideal. Recuerden que en el perfil de espacio ideal no podemos ya tener más amigos, por eso lo estamos invitando para que ustedes nos busquen como la página oficial en Facebook de espacio ideal. Allí le dan me gusta y están siempre enterados de todo lo relacionado con nuestro programa, con las visitas que vamos a tener, con las ferias, con los invitados. Mejor dicho, allí es muy pendientes a través de las redes sociales. Bueno, Beatriz, aquí ya está la parte de la costura. Sí, ya está muy bien. Que ya se va acostumbrando y se vuelve de pronto un poco más fácil. Al empezar, sí de pronto me imagino que uno que otro chuzoncito se puede pegar uno. Por eso es muy importante usar agujas largas. Para los muñecos se trabajan con agujas largas. Esta puntadita, mírenla bien, en la forma en que se hace, que también es muy importante para los muñecos porque no se queda viendo. Entonces es una puntada en un lado. Lucelena Giraldo también está en sintonía allí, un abrazo grande para ella. Bueno, el remate se trabaja por qué parte, Beatriz. Bueno, pues el remate hay que hacerlo lo más discreto posible. Nunca corten el hilo al finalizar, sino que rematen y guarden el hilo por la pieza que estén cosiendo y lo sacan más adelante y ahí sí recorta para que no quede ese... La puntada que se pierde, el hilo que queda adentro. Sí, siempre queda ahí como asomá. Y para cortarlo muchas veces, si se descuidan, pueden hasta picar la parte de la tela. La parte de la tela, sí. Entonces siempre se mete la aguja, se saca adelantada y ahí sí se recorta, mira. Bueno, Gloria Rocío Neita, Sevedo, en Bogotá también. Ahora somos grandes para ellos. Recuerden que esperamos que nos veamos en la Convención de Pintura y Manualidades, en la Convención Internacional Incompensar de las 68, 16, 17 y 18 de abril en la ciudad de Bogotá. Bueno, ya tenemos acá el tronco. Listo, vamos a trabajar la cabeza. Bueno, Latina, no es muy difícil de pronto, ¿cómo logramos para que la unica quede así como está allí? Que quede muy perfecta, que quede como bien ajustada en las rodillitas. ¿Ese es el tema de las piedras? Es la piedra que es lo que le da la estabilidad para que ella asiente bien. Y el relleno lleva, hay que sentirla bien apretada para poder que le dé buena forma también al molde. Porque si lo dejamos vacío, pues se nos empieza como a caer, como que... Exacto, eso es muy importante porque, por ejemplo, tenemos la muestra y vemos que es muy rígida. O sea, se puede así inclusive tocar y queda en la misma posición. Ajá, sí. Entonces, esos son los detallitos que hay que tener en cuenta. Bueno, la cabecita, después de haberla cocido, como le expliqué ahora, ya vamos a rematarle. Bueno, Marina Botero también está en ese momento en Manizales en fiel sintonía de nuestro programa. Recuerde que estaremos en Cali para todas las personas del Valle que están ahí pendientes de Espacio Ciudad. Recuerde que estaremos en Cerámicas María Elena en la carrera 64, 13 a 49 con este proyecto que vemos acá al fondo, que es esta bandeja y también con la batea Centagle. Entonces, la invitación para que ustedes pidan mayor información, aquí les vamos a mostrar la bandeja. Pueden solicitarla en el teléfono fijo en Cali, 339-5516 o también a través de la celular, 310-427-1106. Allí, pues, toda la información, próximo viernes 20, Centagle y sábado 21, pues, con esta bandeja decorativa muy bonita para que ustedes aprovechen. Estaremos en la ciudad de Cali. También estará con nosotros la profesora Lina, quien va a estar también enseñando la técnica que ustedes ven allí en nuestro sede. La invitación también, queda poco tiempo para que ustedes pidan su kit, el reloj, para que puedan realizar todo con nosotros este próximo 27. Así que, pues, la invitación es para que ustedes lo soliciten a través de la línea 320-587-5813 o ahí permanentemente está pasando toda la información para que ustedes lo puedan adquirir, ya que la próxima semana, pues, se están haciendo ya los últimos despachos para que puedan ustedes adquirir este kit. Lo tengan en su casa y puedan realizarlo con nosotros el 27 de marzo. Bueno, el jersey loan fue en la parte de la cabeza. Sí, entonces lo surcimos después de haberle puesto el algodón. Bueno, este jersey loan no tiene ninguna forma de corte especial porque vemos que hay unas telas que hay que saberlas cortar, Beatriz. Aquí podemos pasar la plantilla, el molde y de una vez cortarlo o necesitamos alguna dirección en especial. No, el jersey loan como no es elástico, en la dirección en que ponga el molde no pasa nada. En la piel de ángel sí, esa sí es elástica, entonces se debe poner el molde siempre a lo ancho de la tela. O sea, si tenemos la tela estirando a este lado, la parte más larga hacia ese lado, como vertical me diría yo. No, la tela, usted uno mira el lado que estira y el molde se debe poner que los lados del molde queden para el lado que estira. Para que cuando uno le pone el algodón, entonces el muñeco engorden, porque si no se va a desalargar. Entonces necesitamos que el muñeco engorde. Muy buena esa recomendación. Tenemos otra llamada, 335 8924. Aló, muy buenos días. Aló, buenos días. ¿Quién está con nosotros? Aura Lilian Banegas. Aura, ¿de qué parte nos llama? De la Granada Busquera. Bueno, Aura, ¿qué tal el tema del día de hoy en el programa? Ay, hermoso, me encanta. ¿Alguna pregunta en especial? ¿Tiene alguna duda que le haya quedado? No, quería preguntarle a la tallerista si la muñeca se podía hacer entera, pues como hasta el cuellito, que no habrá sino colocándola en la cabeza. Y hacerle otra preguntita. ¿Esas flores que hay en ahí son de qué si son, si las hace ellas o de qué son? Muchas gracias. Bueno, Aura, muchas gracias por comunicarse. Aquí está Beatriz entonces ya para dar como toda esta información. Bueno, sí, la muñeca sí se trabaja el cuerpo entero y aparte le vamos a pegar la cabeza, que es lo que vamos a hacer en este momento. Y lo que hay acá en la mesa, al ladito, sí son del taller del rincón de Beatriz, las flores, las muñecas, hay muchos otros estilos, grandes, pequeñas, para el baño, para la cama, para que las niñas jueguen. O sea, hay muchos estilos de muñecas, pueden pasarse por el taller para que las vean y las aprendan a hacer. Las muñecas que vemos acá también en nuestro set. Bueno, saludo especial para Luz Marina Correa, ella también adquirió ya el kit del reloj. Recuerden, el reloj lo tenemos ya listo, ya está adelantado esa parte, vamos a tenerlo ahí para que lo terminemos el próximo 27. O sea, a ustedes les llega el kit, lo tenemos ahí listico y el próximo 27 ya les damos las indicaciones para realizar el proyecto. Aquí vemos otros trabajos de la invitada del día de hoy, nosotros vamos a ir a una pequeña pausa, ustedes pueden seguir participando a través de las redes sociales, también reportando sintonía a través de nuestra línea telefónica. Y vamos a la pequeña pausa y ya regresamos con mucho más acá en nuestro programa Espacio Ideal. Un saludo para Rubi y Estela Peña, en este momento reportando sintonía en Barranquilla, allí muy conectados con nuestro programa. Bueno, vamos entonces Beatriz, ya la parte de la cabeza quedó lista. Sí, ya acá le vamos a rematar. Vamos a ver ese remate con Julián para que allí en casa tengan idea de cómo podemos rematar de una forma que nos quede muy resistente y que además no se nos vaya a notar, que también es otro importante punto de que no nos queden los detalles feitos, por decir así como los acabados. Sí, sí, hay que ser pulidos. Bueno, acá ya terminamos y le hacemos el remate. Bueno, vamos a ver el remate y vamos a recibir una llamada que está allí en la línea. Aló, muy buenos días. Buenos días. Sí, ¿quién está con nosotros? Clemencia. Clemencia, ¿de qué parte nos llama? De Santa Rosa. Bueno, Clemencia, ¿qué tal el tema del día de hoy? Ay, pauloso, me encantan las muñecas. ¿Alguna pregunta en especial que tenga para Beatriz? Sí, sí. Hola, Beatriz, te felicito. Ah, súper bonito. Mira, para preguntarte si en esa muñeca se puede también hacer un ángel con ese molde. Sí, ya es cuestión de que usted lo mande a ampliar más o ya el tamaño. O sea, le pasa como alguna reforma. No, el molde básicamente es lo mismo, ya uno le cambia el tamaño dependiendo del gusto, ampliándole o reduciéndole. O sea, podemos hacer por decir algo, vamos a tener siempre esa muñeca. Ya la podemos vestir como queramos, la podemos vestir contra, la podemos vestir como ángel, la podemos colocar bueno. En general, ya lo importante es tener como el molde de la muñeca. Sí, eso es lo importante, ya cada persona le hace los cambios que quiera. Saludo a Viviana Salas, también en sintonía de espacio ideal. Bueno, vamos a vestir a esta niña. Bueno, Beatriz, nuevamente pues los números telefónicos, el contacto donde puedan pedir toda la información para que puedan solicitar los kits, porque usted también vende el kit completo para realizar esta muñeca, ¿cierto? Allí encuentran todo completo. Se le vende el kit, se le vende el molde, lo que quiera, se le da la clase, como quiera. Mis números telefónicos son el 321-584-0746 o el 321-759-3027. El Rincón de Beatriz se encuentra ubicado en la calle 25, número 1633, diagonal al Centro Comercial Único, Dos Quebradas. Y en el Facebook me pueden encontrar como el Rincón de Beatriz. Saludos a Lucelena Giraldo, ella está en Dos Quebradas en la Pradera. Saludo para ella que está en sintonía de nuestro programa. Bueno, Beatriz, allí todos los accesorios, los botones, las telas para el paso, ¿cierto? Y también pueden encontrar todos los insumos para realizar la muñequería, además del pie para colchar. Para colchar, sí. Las herramientas, todo lo que necesiten para la costura, para password y para muñecos también. Los ojos, las narices, el pelo, los adornos, los botones, todo lo que quieran, lo encuentran en el Rincón de Beatriz. Acá le estoy surciendo el cuello a la blusa. Bueno, ¿qué tela se utiliza para la parte del vestido? Esos pueden usar el dacrón, el dacrón estampado, le pueden usar, ya no son los que cada persona quiera, que combinen. Que le gusten. Sí, y allá hay muchos estampados, mucho donde escoger, entonces que queden bien combinaditas. Entonces uno le hace como un dobladillito ahí al cuello, para que no quede desmechado. Bueno, saluda a Luz Marina Ortiz, que también está en sintonía de nuestro programa. Recuerde que tenemos seminarios de Globoflexia, también en Guarda Arte, Pintura y Decoración, en el nivel intermedio, con Sandra Esizo, el próximo 22 de marzo, domingo 22 de marzo. Aprenderán a realizar diferentes figuras y tejidos en Globoflexia. La mayor información en el 333-0372 o 325-87-5813. Ustedes que estamos en la ciudad de Pereira. Saludo especial para Odilia García, que es fiel televidente de nuestro programa y siempre está allí conectada con nosotros en esta cita los lunes, miércoles y viernes, nueve de la mañana, con un programa hecho para ustedes, para que allí en su casa puedan aprender manualidades y también se animen a realizar todo este tema de la pintura decorativa. Hoy tenemos muñequería en tela, muñecas de tela. Sí, muñecas en tela. Bueno, ya acá voy terminando, el cuellito. Bueno, ¿cuál es de pronto el paso más complicado del proyecto de hoy, Beatriz? Bueno, el cuerpo tiene un nivel alto para armarlo porque tiene varias piezas. Por eso les decía que deben de tener ya unas bases en muñequería para que sepan en dónde va cada pieza. Hay muchas personas que se le dificultan lo de los ojos y el pelo, pero entonces ya hay muchas opciones, ya no todos los ojos no tienen que ser pintados, que es lo que más miedo le da a la persona. Sí, porque al momento ya teníamos la muñeca muy bonita y todo, y ya con los ojos podemos dañar la expresión que también es muy importante. Sí, súper importante. Entonces, le ponemos perlas de los botones que venden ya y con esas quedan muy bonitas. Quedan más tiernitas. Sí, y listo. Bueno, saludo a Clemen Oslo, que está en sintonía también de espacio ideal. Voy a explicarles cómo lleva el pelo. El pelo es medirle, porque que no vaya a quedar muy cortico, es medirle hasta donde uno quiere el largo de las trenzas de la muñeca. Y entonces ahí también importante de pronto es ponerle una buena ventaja, cosa de que si no nos gusta se pueda cortar. Es mejor tener de dónde motilar y no que nos quede muy cortico y así ya no hay solución. Nos queda motilona. Sí, entonces bueno, le medimos, le podemos medir hasta acá. Esta es lana, otra opción que hay es ponerle el pelo con tela, pero ese también ya es un nivel avanzado. Entonces vamos a ponerlo con lana. Con lana, cualquier tipo de lana, el color deseado. Sí, ya uno mira que le salga con la ropa. Bueno, tenemos otra llamada. Muy buenos días. Sí, buenos días. Sí, ¿quién está con nosotros? Blanca Nora Ríos de Sevilla Valle, de 76 años. Qué bueno Blanca que esté con nosotros. ¿Le gustan las manualidades? Ay, yo no me las pierdo todos los días, lo que es de cocina, todo lo que ustedes enseñan, me encanta. Ay, qué bueno Blanca que le guste nuestro programa, qué rico que aprenda con nosotros. ¿Cómo le pareció el tema del día de hoy? Ay, hermoso, lindo. ¿Alguna pregunta? Sí, les iba a preguntar cuánto vale el kit de la muñequita que están haciendo arrodillada. Bueno, listo, un saludo muy grande para Blanca, un abrazo allí que está allí en sintonía de nuestro programa. Qué bueno que les guste y que realmente es muy satisfactorio recibir todas esas llamadas de ustedes en diferentes partes del país, que están allí conectados y que sacan esta horita para colocarnos atención y para aprender desde su casa. Bueno, Beatriz, ¿el costo del kit ya lo tiene listo? Bueno, ese costo se les informa en el número telefónico, se les da bien los datos, sí, de lo que consta el kit y todo. Bueno, entonces vamos nuevamente con el número telefónico para Blanca y las personas que apenas están llegando a nuestra sintonía y quieren conocer más del rincón de Beatriz. El número es el 321-584-0746 o 321-759-3027. Por acá tengo otros trabajos, por ejemplo, vemos este materio que es muy bonito, Beatriz, ¿con qué técnicas está elaborado? Bueno, eso hace parte de los adornos en tela, todo está hecho con las telas americanas de Passwork, porque realmente es que esas telas hacen que el acabado del trabajo quede muy bonito, sí. Es una canasta que se puede lucir en el baño, en la sala, en un nochero, pues tiene varias funciones, un regalo. Sí, súper bonito, los colores son muy, muy llamativos, sabemos que de esa forma pues aportamos un colorido muy bonito a la espacio donde lo vamos a ubicar y ahorita pronto para las niñas es muy, muy bonito ese tipo de accesorios que también lo pueden aprender. Estos tienen también un poco como de volumen y tienen también algo de relleno. Sí, tienen relleno, tienen guata, son unas rosas muy lindas, lo mejor es que no se marchitan, le queda aún ahí el regalo. Claro. Bueno, Beatriz, y el momento de pronto, yo ya tengo mi proyecto hecho, la muñeca, al momento de lavarlo o limpiarlo, ¿qué voy a hacer? ¿Algún cuidado en especial o puedo poner en la lavadora? ¿Qué debo de hacer con el proyecto? Sí, todos los muñecos se pueden poner en la lavadora, no les pasa nada, por eso hay que tener mucho cuidado al momento de armarlos, que las puntadas queden seguidas para que quede fino, que las telas no destiñan, eso sí hay que tenerlo muy bien. ¿Dentro de la bolsita de tul o solo también lo podemos colocar? Solo también esto, porque las cosas de password, si es mejor dentro de la bolsita de tul, pues porque son cositas más delicadas, pero un muñeco se puede perfectamente lavar. Pero entonces, Beatriz, ¿un muñequito solo en lavadora o puedo colocar también más cosas? Sí, puede poner más cosas, que sean de color clarito. Bueno, tenemos una pregunta de una televidente a través de la línea telefónica, que ellos nos preguntan el horario de atención allí en el Rincón de Beatriz, que ya son las clases, que ya se encuentra usted allí en el taller. El Rincón de Beatriz está abierto de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, en jornada continua. Todo el tiempo estoy ahí, de todas formas, no es por demás que si vienen de otra ciudad, es mejor que llame para yo saber y porque en ocasiones pues hay que salir o algo, entonces para que no vayan a perder el viaje. Claro, muy importante y también hablamos de los seminarios que usted tiene todo un día para las personas de otras ciudades, donde pueden realizar el proyecto completo. Sí, las personas que vienen de otras ciudades, pues para que les rinda el tiempo, porque no pueden estar viniendo, entonces ya hacemos una cita y escogemos por internet los proyectos que quiera realizar y se viene todo el día a hacer su clase. Su diseño. Saludos para María Luz González y también para Carmen Sabantilla, allí pendientes de Espacio Ideal. Bueno, yo le voy a explicar acá la forma en que se pegará el pelo para que alcancemos a ponerle los ojitos, para que alcancen a mirar, porque pues esto es un trabajo de tiempo que pues acá en el programa no tenemos para terminar. Claro, entonces ya está el pelo en el arco en que queremos, le hacemos una marquita en la mitad para que no nos torzamos, que este va a ser como el partido pues del peinado. Bueno, ¿con qué producto se está haciendo ahí Beatriz? ¿Ese es un marcador? Bueno, este es el marcador mágico, este es el que se borra para que no nos quede el lápiz, porque es que uno maneja el lápiz, pero se queda bien. El carbón de todas formas va a manchar. Sí, entonces es mucho mejor usar este tipo de lapicero. ¿Ese también lo consigue con usted? Sí. Bueno, ¿y cómo funciona el marcador? ¿El borra? ¿Con el quién? ¿Se va yendo? ¿Se va borrando? A las horas, por ahí cuatro horas ya se ha borrado. Yo no acuerdo ni la muestra, ¿cómo se dice? Ajá, no, el borra por completo. Entonces empezamos, cogemos de a dos cabellitos, metemos la aguja de atrás hacia adelante para que el nudo no nos vaya a quedar acá justo en la frente. De frente, exacto. Y nos vamos yendo de a dos. Entonces seguimos el trazo que hicimos con el lápizero, porque es que si no lo hacemos, termina. Nos vamos torciendo. Ajá, entonces tenemos que tener la guía ahí. Me dejamos cogiendo de a dos. Bueno, mientras vemos la parte de cabello de la muñeca del día de hoy, también quiero hacer la invitación para que ustedes puedan adquirir el kit del reloj vintage que vemos acá, que ustedes pueden realizar con nosotros desde su casa. El próximo viernes 27 de marzo ustedes van a adquirir el kit y allí les va a llegar a su casa completamente todos los materiales para que puedan realizar el proyecto. Vamos a empezar con este proyecto así rapidito, básico, para que ustedes aprendan desde su casa. Y muy pendientes porque ya estamos montando el próximo taller, el próximo hágalo desde su casa para el mes de abril. Así que entonces la invitación para que estén muy pendientes, nos acompañen a través de nuestro programa y estén siempre allí conectados a través de espacio ideal. Bueno, nuevamente los números telefónicos. Pues Beatriz, nos solicitan los televidentes los números telefónicos donde puedan printarle toda la información acerca de los talleres permanentes, también de todos los insumos que utilizan para la técnica del password y también para la muñequería anterior. Bueno, mi número telefónico es 321-584-0746 o 321-759-3027. La dirección del taller, calle 25, número 1633, barrio Milán, Dos Quebradas y la página de Facebook, el Rincón de Beatriz. Bueno, la línea sigue disponible para que participen en Espacio Ideal. 335-8924, una pregunta de Esperanza García a través de nuestro Facebook. Nos pregunta ella cuántos rollos de lana se llevará para la muñeca. Más o menos entre 5 y 6, porque la cabeza es grande y debemos de taparla bien toda la parte de atrás. Ajá. Y como no lleva gorro, entonces hay que ponerla bien tapada. Va a quedar así como la que vemos acá terminada. Qué bonita para un cuarto de niña, miren ustedes. Fácil de hacer, se pueden animar a realizar este proyecto y también con la ayuda de los niños. Aquí podemos involucrar un poco a los niños como con este tema de la muñequería y todo lo relacionado para decorar. No solamente cuartos, porque también vemos en Beatriz que hay gallos, gallinas, hay diferentes elementos en trapo que pueden ayudar a decorar también la cocina, hay diferentes espacios. La cocina, el baño. Todo es así muy decorativo. Además recuerden también que tenemos muy buenas telas, los colores son muy llamativos, entonces es importante este tema. Saludos especial para Esperanza, también bendiciones para ella que nos reporta a sintonía y también para Silvia Toro que está en sintonía de Espacio Idea. Nuestro Facebook, muy pendiente de Espacio Idea. Recuerden seguirnos también a través de nuestra página en Facebook porque allí vamos a estar enterados de todas las listas de materiales y también de los invitados que traemos en nuestro programa. Nuevamente vamos a pasarles a materiales, a petición de nuestros televidentes para que tomen nota de lo que utilizamos hoy acá en nuestro programa. Bueno, vamos a necesitar un metro de dacrón estampado, un metro de tulle que combine con el dacrón, medio metro de flix para el pelo que combine con el vestido y cincuenta centímetros de dacrón para pantalón, un metro de piel de ángel, medio metro de jersey lón para la cabeza, resorte, encaje, dos bolsas de algodón siliconado, silicona y el costurero. Bueno, ¿qué es el costurero, Beatriz? El costurero ahí es la aguja, el hilo, la tijera. Es como el kit. Ah, bueno. Las herramientas, el desbaratado. Esto es un costurero. Este también lo conseguimos allí. O sea, el costurero viene siendo lo que vemos, la agujita. Este es el... El punzón para los ojos, tiene el metro, agujas de varios tamaños. Bueno, ahí es donde viene la camándula que le ponemos a la muñeca. Eso, vamos a hacer de pronto un detalle con Mauricio para que nos muestre la muñeca ya terminada porque miren que lleva también accesorios que nos queda muy bien para el cuarto de la niña como la camándula. Sí. Bueno, acá voy a explicarles después cómo se le coge el pelo, pero no alcanzamos a ponerlo todo. Pero lo importante es ver cómo se puede terminar. Bueno, entonces ya después de tenerlo todo puesto, venimos, le medimos como acá la parte de las mejillas, lo traemos y le hacemos como las colas. Acá una puntadita, acá la otra puntadita y ahí es donde ya se hace la trenza y se le ponen los moños, los adornos, todo lo que quiera. Ahora les voy a explicar cómo... ¿La trenza se hace normal como una trenza de cabello? Sí, como los peinados de las niñas. Porque todas las mamás van a hacerla para las niñas. Ajá. Así no tienen que aprender para poder... O si la quieren con trenza porque también le pueden hacer crespitos. Bueno, las mamás que tienen niñas saben más de peinar. O las niñas son las que las peinan también. Ajá. Entonces ya míranos y se lo quieren dejar suelto. Bueno, ya cada persona escoge qué peinado le va a hacer a esta muñeca. Vamos a marcarlo de los ojos. Bueno, saludo para Clara Inés. Ella nos está saliendo desde Apia y Villa Vicencio. Un saludo muy grande para ella. Un abrazo grandísimo para las personas que están fuera de nuestro triángulo del café y que están siempre pendientes de espacio ideal. Entonces uno viene, se lo señala en el sitio en que quiere. Bueno, lo importante es resaltar es este marcador que se va a desaparecer. Es invisible. Sí. No nos va a manchar. No nos va a quedar viendo. Ajá. Con el punzón le vamos a hacer el caminito al tornillo porque son ojos de tornillo. Entonces, con el punzón. Bueno, esos son mucho más fáciles Beatriz de manejar. Sí. Simplemente es como hacer ese principio con esta parte, con este elemento. Con el punzón y luego ya de ahí para adelante se va yendo a solito. Son muy fáciles. Bueno. Entonces ya es el ojito, viene el tornillo que es el que le ponemos acá y listo. Es muy fácil. Ya no nos tenemos que complicar tanto con la pintada. Pero más bien más se facilita mucho más el trabajo. Ajá. Saludo a Rocío Ruiz que están dos quebradas y Clarínés Gómez. Ella nos pregunta que también quiere saber lo del kit. Entonces nuevamente el número telefónico mientras yo voy por la lista de llamadas para las personas que quieran tomar nota de él y puedan comunicarse con el rincón de diálogo. Bueno, el número telefónico es el 321-584-0746 o el 321-759-3027. Esos son los números en la página del Face. Me encuentran como el rincón de Beatriz o el taller que dan a calle 25 número 1633 barrio Milán dos quebradas diagonal al centro comercial único. Bueno, vamos a solicitar una llamada a través de nuestra línea para entregar el premio del día de hoy. Vamos a entregar entonces un premio. Hoy vamos a entregar un kit de pinturas para las personas que están allí conectadas con nuestro programa. entonces la línea 335-89-24 para que participen hoy en nuestro programa. Vamos entonces a esperar ahí la llamada. Estamos viendo la parte de la carita que es muy importante. Esto realmente pues nos va a dar el acabado Beatriz y es parte fundamental porque es lo que está mejor dicho lo que necesita la muñeca la expresión para poder estar. La expresión, sí. Para la boquita se debe de usar algo redondito para que nos quede pareja. También para eso es muy importante este lapicero mágico porque si le hacemos una boca y no nos gusta pues esperamos que se nos borre. Bueno, aquí tenemos ya la llamada. Lomi, buenos días. Muy buenos días. Sí, ¿quién está con nosotros? Marleni. Marleni, ¿de qué parte nos llama? De acá de Pereira. Bueno, Marleni, a esta llamada le vamos a entregar entonces una clase para que asista con usted allí al taller, ¿cierto? Sí. Bueno, Marleni, entonces ya tiene la clase para que vaya con Beatriz allí al rincón de Beatriz y pueda tomar la clase. Se pone ya de acuerdo con ella y puede ir a visitar allí al taller. Y también vamos entonces a entregar ya el kit de pinturas que ya Beatriz pues me va a regalar el número del 1 al 37 para entregar el premio del día de hoy. El 18. El número 18 es para Aida Lucía Morales quien se ha comunicado también con nosotros. Entonces ya internamente a Mariluz le van a tomar los datos y también entonces a todos ustedes allí muy pendientes de nuestro programa y que esperamos que sigan allí conectados. Bueno, la parte de la boca ¿con qué color? Con rojo. Bueno, lo hacemos con rojo, con fucsia. ¿Este hilo también es el áptano ya podemos utilizar el hilo normal? Este sí ya podemos usar el normal porque a este no se le va a hacer fuerza. Lo ponemos doble y vamos a seguir con la misma agujita, ¿cierto? Sí, sí, una agujita larga, no que sea muy gruesa pero sí larga, la vamos a hacer en bastas. En bastas. O el teléfono fijo en Cali 339-5516. Saludos para María Victoria Jaramillo que también está en sintonía de nuestro programa. Recuerden clases, tenemos clases de óleo próximo viernes 2 de la tarde con el maestro Henry Arcila y estaremos con él. Ustedes pueden tomar la clase, hay diferentes técnicas dentro de la pintura al óleo que ustedes pueden manejar con Henry. Recuerden que él está en nuestra academia ubicada en la carrera quinta 2355 todos los viernes 2 de la tarde. Mayor información en nuestra línea fija 333-0372. Allí pues muy conectados de nuestro programa. También saludo para Cecilia Peláez que está en sintonía de nuestro programa. Fiel televidente de Espacio Ideal. Saludo muy grande para ella que está en sintonía. Bueno Beatriz, la parte de la carita ya prácticamente queda lista. Ya como hablamos ahora hay muchísimos accesorios que podemos colocar y darle como toques diferentes. Ya son los botones, pueden mirar la que está terminada, los moños, las florecitas, todos los accesorios que tiene. Vamos a mostrarle a Juan David esta que ya está terminada. Miren que bonita ya los colores obviamente al gusto. Digamos que contrasta muy bien ese color rosado con el azul. Sí, esa es la idea que los combinemos bien combinado. Se puede hacer un niño también si no quieren la muñeca le hacen un niño le cambian el pelo le ponen la ropa y el molde es el mismo. Ajá, sí, ya son con pelo cortico y le cambian o sea, es que después de tener el molde y la creatividad la puede variar mucho. Le puede cambiar todo el estilo, sí. A los ojitos le pueden hacer la luz con pincel y pintura blanca le ponen la lucecita. Ya son todos los adornos lo que le faltan luego el rubor es muy importante también no se puede dejar así. Claro, ¿verdad? También ese aspecto súper bonito. Sí, le realza la cara como está arrodilladita pues entonces uno le pone algo alusivo que está rezando le pueden poner la camándula le pueden poner una flor le pueden, bueno, ya lo que cada persona quiera. Bueno Beatriz, también la invitación de usted va a estar en el evento de Chile aquí en la ciudad de Pereira así que las personas pueden estar interesadas también están allí conectadas y pueden visitar la feria. Bueno Beatriz, muchas gracias por habernos acompañado ya se nos ha acabado el tiempo y entonces nuevamente el número telefónico para las personas que están allí en sintonía y puedan comunicarse con usted. 321-584-0746 o 321-759-3027. Bueno, saludos a Blanca Carvajal gracias Beatriz por estar con nosotros a todos ustedes también muchas gracias por permitirnos estar allí conectados con nuestro canal Regional Telecafé próximo viernes y hoy mediante estaremos con nuestra invitada Patricia de Torres que viene desde la ciudad de Bogotá a nuestro programa ella es la presidenta de la Fundación de Pintura Decorativa de Colombia entonces allí muy pendientes este próximo viernes con un tema muy interesante para todos ustedes espero que les haya gustado mucho el tema el día de hoy que nos sigan acompañando para que hagamos de su casa un espacio ideal muchas gracias el anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión ANTV de la Televisión